Ya hemos apreciado lo que ha sido pasar por la universidad y valorar la educación como la llave para seguir abriendo el mundo que nos rodea. Así que no te des por vencido y alcanza todo aquello que te propongas como bien habéis hecho vosotros. Porque únicamente siendo tú podrás conseguir todo aquello que te propongas en esta vida. Gracias y mucha suerte. En estos dos años hemos pasado de no saber bien lo que era un ojo a conocer en detalle hasta la última capa de la retina. En ella se nos quedan grabados momentos como los nervios antes de los exámenes y un sinfín de momentos que han hecho de esta carrera una aventura. Sí creo que terminamos este curso con el firme propósito de hacer la vida más fácil a los demás. ¡Sí, futuro! Acabáis de cerrar una etapa que estoy segura ha marcado y mucho vuestra personalidad y vuestra formación para seguir adelante en vuestra carrera profesional. Acompañada de incertidumbres e inseguridades por el futuro, que ya no es tan lejano. Pero también va acompañada de satisfacción personal por haber llegado hasta aquí. Sois ya profesionales formados. Hemos conseguido crecer juntos y aprender de cada uno. Y ya nos avisó nuestro profesor José Vicente diciendo Los años de la carrera son los mejores años de tu vida y nos queda mucho por vivir, pero estamos seguras de que lo han sido. Los sueños son más sueños cuando vas a por ellos y todos vosotros habéis corrido tras ellos desde el primer segundo. Por fin, chicos, somos farmacéuticos. Gracias.